Hola a este nuevo vídeo y os traigo otro set espectacular de tops, en este caso Knockout de la UEFA Champions League 2023 que efectivamente como simplicidad podemos tener la fortuna de tener un autógrafo en la caja el ratio es de una de cada tres cajas como simplicidad así que bueno, como en la simplicidad sí que nos salió autógrafo vale, que la tengo por aquí, simplicidad que os la dejo por ahí arriba, nos salió un autógrafo dudo que ahora en Knockout tengamos la suerte de que con ese 33,33% saquemos otro autógrafo pero siempre que haya posibilidad pues puede que nos toque, ya digo, un 33% lo bueno de esta caja al igual que simplicidad ahí lo veis, vienen dos paralelas garantizadas, eso lo tenemos asegurado y aquí veis por detrás pues es un set muy similar en características también hay 30 cartas, también hay 6 sobres con 5 cartas y también la posibilidad de autógrafo como digo de 33% aquí estáis viendo el listado de cartas autógrafo que hay en la colección, están Vinicius, Haaland, Messi, Neymar es difícil pero oye, vamos a intentarlo y como digo aparte de los autógrafos y demás que siempre lo bonito y todo eso también vienen dos paralelas que yo sigo esperando que algún día nos toque alguna one of one que estaría espectacular dicho esto no me enrollo más, vamos a abrir la cajita Knockout, cajita ya digo que tiene una pinta espectacular el diseño de las cartas también es muy muy chulo, creo que me gusta más el de simplicidad en cuanto a diseños y por bueno un poquito la temática que tiene pero también es un diseño muy muy chulo, de hecho salió la semana, esta semana creo que salió la Knockout femenina, esta es la masculina en este caso y bueno muchos me preguntáis David, ¿y cómo consigo estas cajas en Topps o tan enseguida como las consigues? pues os voy a decir un mini truco para que bueno si podáis las consigáis y es que por lo menos yo lo que hago es tener las notificaciones de las redes sociales de Topps activadas para cuando saquen algún nuevo producto me salte la notificación, me voy a la web y comprar la caja en este caso la caja creo que costó unos 50 o 55 euros, salió creo que por febrero y bueno lo que tenéis que tener en cuenta es que este tipo de sets que bueno molan un montón pero se agotan pues ya digo enseguida en la web así que tenéis que estar muy muy rápidos y atención el diseño de los sobres por favor, que maravilla mirad esto, mirad esto el diseño de los sobres es precioso aquí lo veis, ha mejorado ese aspecto en mi opinión, había algunos sets que no tenían ningún tipo de diseño y en este caso sí, pues la verdad muy muy chulo y bueno ya veis 6 sobrecitos, posibilidad autógrafo, 2 paralelas garantizadas así que vamos a ello, en el anterior vídeo de la simplicidad os dije que el objetivo de sacar en sobres era la Alexia Putellas carta básica y no nos salió así que bueno a ver si tenemos suerte y por lo menos aquí si que nos sale pues un Mbappé o un Haaland básico me haría bastante bastante ilusión y bueno ya vemos primer sobrecito y atención mirad este diseño que chulas las cartas lo que más me flipa es la calidad de imagen, como son y ahí vemos Rizzi James en este caso con el Chelsea Knockout la parte trasera la vamos a ver aquí también, es mucho más básica que la simplicidad de hecho por eso también creo que es un punto a favor para la simplicidad que me mola un poquito más que las partes traseras tengan sus cosillas no sé si, vale no, es que hay distintos tipos de cartas si no me equivoco está Rizzi James básica Knockout, también tenemos a Kamal Showa del Club Brujas Rookie Card Knockout y aquí tenemos la primera Star si no me equivoco estas cartitas que son un poco más especiales de hecho también hay distintos tipos de autógrafo, el básico por ejemplo Vinicius está en básico y creo que, perdón al revés, Messi y Neymar están en básico y Vinicius está en este tipo de autógrafo llamémosle Star Player si no me equivoco Jamal Musial aquí del Bayern Múnich, seguido de Dominic Solothbay ahí vemos con el Leipzig y finalizamos con Rafael Guerreiro del Borussia Dortmund como veis este tipo de sets son espectaculares en cuanto a diseño y demás sé que soy muy pesado y que incluso en los comentarios me decís que voy muy lento pero es que me gusta disfrutar de este tipo de cajas, ir poco a poco porque no es una colección como Adrenaline que veamos un montón de sobres y demás de este tipo de sets te puedes comprar como mucho una cajita y da gracias o sea, de hecho este set Knockout, Tops lo hizo bastante bien porque uy, 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 mirad lo que tenemos por ahí, mirad lo que tenemos por ahí Tops lo hizo muy muy bien porque solo podías pedir un total de dos cajas por cuenta yo solo tengo esta, así que si no os abriría otra y tendríamos más opciones de autógrafo Mohamed Salah, aquí vamos del Liverpool, por si nos sale creo que está Harvey Elliot en autógrafo y ahí tenemos a Mohamed Salah, seguido de Alex Grimaldo que también tiene su carta firmadita en este caso es la básica, continuamos con André Silva, Knockout tenemos también por aquí a Julián Álvarez, rookie card del Manchester City y hoy no me he puesto el City porque el otro día me lo puse, la camiseta pero tenemos a Erling Haaland, que locura de carta, es impresionante este delantero me encanta, es un jugadorazo el noruego y ahí veis Erling Haaland, knockout, que locura, que chulada y ya veis, es un diseño que bueno, en los comentarios me gustaría saber vuestra opinión que opináis, es de, bueno es un diseño un poco pues diferente a diferencia de simplicidad que era de cuerpo entero en este caso es de cintura para arriba, incluso un poquito más por arriba pero son cartas que están, a mi me gustan, o sea, no es como pues eso, una simplicidad pero está bastante, bastante bien, por cierto, nos quedan cuatro sobres debería ir saliendo ya la primera paralela, sobre todo si queremos que salga autógrafo porque dudo que en el mismo sobre toquen paralela y autógrafo vamos a ver que tenemos por aquí, a ver si hay suerte y nos hacemos spoilers siempre del último y tenemos por aquí a Alexis, bueno, como para pronunciar su apellido del AC Milan, ahí veis, obviamente de jugadores del FC Barcelona y del Atlético de Madrid no aparecen en este set porque ya han sido eliminados de la Champions y tampoco están en Europa League, una pena perdón, tenemos aquí a Simacán, seguido de Vinicius Junior es que mirad chicos, es una locura las cartas estas, me encantan Yusuf Amukoko y atención porque tenemos cartita especial es del Liverpool, ahí tenemos a Amukoko y acabamos con numeradita de Darwin Núñez voy a abrir los sobres al revés para no hacernos spoiler pero ahí tenemos a Darwin Núñez, el jugador uruguayo del Liverpool que locura, 12 de 99, espectacular ¿merecía la pena ponerse del Liverpool? ahí está Darwin Núñez, bueno, ni tan mal, ni tan mal ahí está, 12 de 99, un jugador que no me disgusta así que bien, voy a abrir el siguiente sobrecito con tijeras más que nada para, pues bueno, si sale la paralela que no tengo ni idea al final del sobre pues no hacernos spoiler de cuál es porque en este caso hemos visto que era Darwin Núñez tenemos por aquí a Diogo Costa, el guardameta del Porto que la verdad ha hecho una Champions espectacular seguido de Gonzalo Ramos del Benfica también tenemos por aquí a Jack Grillis, el pelo del Manchester City y acabamos el sobre con Betancourt, ahí veis, del Tottenham y parece que todavía no tenemos paralela la siguiente así que es Aubameyang básico también de Knockout nos quedan solo dos sobres, ¿qué implica esto? pues que o sale en este sobre la paralela y en el siguiente el autógrafo o al revés, o si no toca nada en este sobre pues evidentemente autógrafo ya no nos puede salir así que vamos a ver si tenemos suerte pero ya digo, estoy muy contento ya del otro día que nos salió el autógrafo en la simplicidad tampoco me voy a quejar si hoy no nos sale tenemos por aquí a Darwin Núñez básico Knockout del Liverpool en este caso la cartita básica nos salía antes la paralela seguido por aquí de Federico Valverde del Real Madrid que ya digo es que las cartas en general están chulísimas seguido de Nicolo Varela del Inter de Milán también tenemos por aquí a Colomuani del Eintrans de Frankfurt el jugador francés, rookie card y parece que tenemos paralela vamos a ver de qué equipo será Tottenham tenemos a Betancourt Rodrigo Betancourt va a la cosa de jugadores uruguayos 13 de 25 del Tottenham Hotspur ahí lo veis también carta bastante chula y la colocamos junto con su compatriota Darwin Núñez parte positiva han salido las dos paralelas tenemos un último sobre y nos puede salir autógrafo es la última oportunidad eso sí, si no sale aquí no sale en ningún lado así que vamos a ello a ver si hay suerte y por cierto si no os da like al vídeo da like suscríbete al canal si no lo estás porque este tipo de sets creo que mola mucho verlos mola mucho verlos y sobre todo si dais like y apoyáis el vídeo los voy a seguir trayendo tenemos a Leo Messi básica bien, bien era uno de los que quería junto con Mbappé y Haaland las cartitas básicas de estos jugadores seguido de Marquinhos ahí está Knockout muy chula también la carta tenemos a Kevin De Bruyne que es un jugador que me encanta de verdad las imágenes me parecen espectaculares sinceramente Rian Marez para finalizar las cartas básicas vamos a ver si tenemos autógrafo o no y pues tenemos a Kylian Mbappé no está mal oye me he cagado pensaba que brillaba imagínate que es el autógrafo de Mbappé pero creo que no está en esta colección espectacular vaya último sobre para finalizar Messi De Bruyne y Kylian Mbappé como veis las cartas básicas como este Messi son así y las cartas Star Players que no sé por qué Messi no está en Star Players son como las de Mbappé y Vinicius creo que estas tres son seguramente de mis favoritas este diseño me gusta un poquito más el de Star Players sinceramente y este set sinceramente me ha gustado también mucho 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 es decir que simplicidad lo veo un poquito mejor por el contexto que tenemos aquí en España y los jugadores las selecciones de los jugadores pero creo que como caja en cuestión de cartitas básicas ha salido mejor aquí en la knockout han salido mejores jugadores también es verdad que en la simplicidad tuvimos suerte y salió autógrafo y aquí no pero bueno al final en este tipo de sets también es lo que mola pues que haya posibilidad de autógrafo en este caso no ha habido suerte pero insisto estas cosas que hace Tops me encantan la única parte negativa de estos sets de Tops como digo como knockout como simplicidad la única parte negativa es la poca cantidad de cajas que sacan porque es muchas veces casi casi imposible comprarlas a tiempo porque ya digo aunque te pongas las notificaciones a veces no te da tiempo a pillar absolutamente todo lo que sale pero bueno cuando lo pillas la verdad que disfrutas un montón de estas aperturas a mi me ha encantado de verdad chicos si os molan este tipo de sets de Tops si os molan más estas cajitas premium por así decirlo que pueda tocar autógrafo con más facilidad porque ya sabéis que en Adrenaline o en general en los cromos de Panini es casi imposible pues dar like al vídeo suscribiros al canal si no lo estáis la verdad que siempre lo digo y no me cansaré porque Tops está haciendo un trabajo espectacular con estos sets insisto ya si pusieran más oportunidad para mucha más gente que no se las llevasen todos los mismos y tal sería espectacular que más gente tuviese la oportunidad de disfrutar de estos sets hasta entonces disfrutar de los vídeos que por lo menos os lo puedo traer y dar like que es gratis suscribiros al canal si no lo estáis y espero vernos en próximos vídeos adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!